¿Qué tal, juniado? ¿Cómo andas? Espero que le hayas pasado bien la noche. Yo simplemente quiero decirte que estoy muy muy contento, la pasé muy bien. La filmación tiene algunos errores porque obviamente no soy profesional y de hecho no salgo porque desgraciadamente es el que filma, siempre está detrás de las cámaras. Tiene un par de errores, bueno, obviamente por los movimientos rápidos, no sabía cómo.